En el marco del Día Internacional para la Prevención del Suicidio, este día fue inaugurado el Simposium de Prevención del Suicidio organizado por la Secretaría de Salud de Guanajuato. Durante el evento, se informó que en Guanajuato existe una tasa de suicidios de seis casos por cada 100.000 habitantes, la cual se ha mantenido igual durante los últimos seis años, según informó la directora de Salud Mental de la Secretaría de Salud. Esta cifra coloca al estado de Guanajuato sobre la media nacional que reporta 5.24 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es un problema mayor de salud pública en los países desarrollados y un problema emergente en los países de desarrollo y subdesarrollados. En Guanajuato, a partir del 2007, por iniciativa del gobierno del estado, se está trabajando de manera conjunta a través del Consejo Estatal de Salud Mental y además un órgano colegiado que conforma la Comisión Estatal de Prevención y Atención de la Conducta Suicida. Y a partir de dicho año, la tasa de mortalidad por suicidio se ha mantenido estable, alrededor de seis casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, en los seis años, del 2007 a la fecha, hemos mantenido una tendencia estable de seis casos por 100.000 habitantes, siendo que las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud nos dice que a nivel mundial se presenta una tasa de 15 casos por cada 100.000 habitantes y siendo así que en México, de acuerdo a datos del INEGI en 2011, se presenta una tasa de 5.24. En este año en particular, la Secretaría de Salud, encabezando la Comisión Estatal de Prevención de la Conducta Suicida, se suma la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, entre las cuales se proyectan las siguientes acciones. En Guanajuato se fortalece el conocimiento y la capacitación continua a través de la difusión de las nueve guías de prevención de la conducta suicida, que si bien son implementadas por la OMS en el programa SUPRE, están reeditadas a población guanajuatense, dirigidas a docentes, médicos generales, medios de comunicación, sobrevivientes, personal de atención primaria en la salud, consejeros, ámbito laboral, cárceles y primeros respondientes. Para ello, en el Estado de Guanajuato se ha realizado un tiraje de más de 90.000 guías para el 2013. Otra de las estrategias que tenemos de manera constante y continua es la educación para la salud, educación que permita disminuir el estigma de la salud mental y la prevención del suicidio. En lo que respecta a nivel mundial, la tasa de suicidios se eleva a 15 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que el Estado ha tomado cartas en el asunto al considerar el suicidio como un problema de salud pública. La Comisión Estatal de Prevención y Atención de la Conducta Suicida ha atendido más de 1.000 casos de personas que han estado en crisis. Yo creo que algo muy importante es fortalecer los lazos de unión en la familia y los valores. Yo creo que ante esta situación de crecimiento, de evolución mundial de la sociedad y de las familias, tenemos que fortalecer a nuestros niños con valores y con una conciencia de lo que va a ser su futuro. Yo creo que muchas veces en la adolescencia es donde tenemos esos problemas porque no hay una buena cimentación. Entonces, yo sí les pido y nosotros como servidores públicos, como servidores de la salud, tenemos que estar muy alertas y tenemos que trabajar en forma conjunta para poder incidir en bajar estos índices. Si bien hay países que tienen un índice más alto que nosotros, pero nosotros tenemos que trabajar mucho, mucho para bajar estos índices. El Día Mundial de la Prevención del Suicidio es una oportunidad especial para promover los factores protectores que permiten el pleno goce de capacidades y habilidades de la persona para el funcionamiento en la vida diaria, inspirar a los profesionales de la salud para que desempeñen, desarrollen nuevos y creativos métodos para disminuir el estigma.